Buenas, mis queridos amigos, yo soy RobertitoFighter y bienvenidos a un nuevo episodio de Miraculous Rise of the Sphinx. En el episodio anterior nos desafiamos a combate contra Clónica, que era Chloe akumatizada, donde básicamente su poder era multiplicarse y era muy difícil dar con la Chloe correcta para vencerla. Pero bueno, al final de la escena, Chloe fue capturada por Hotmoth por una oruga morada y al parecer hay que encontrar algo por todo el mapa, pero no me acuerdo que era. ¿O no? Ahora, no. No serviría de nada, además estoy a punto de volver a transformarme. Me temo que Chloe tendrá que esperar. Sea lo que sea, a que no entra, ok, sea lo que sea, esa cosa parece más interesada en llevarse a Chloe que en hacerle daño. Recarguemos baterías y vayamos a salvar a Chloe. Justo lo que yo pensaba, nos vemos luego. Ok, perfecto. Interesante, giro de los acontecimientos. Parece que tenemos un nuevo jugador en la mesa. Y la captura de Chloe puede presentar una oportunidad de subir de nivel. Allí queda el momento de pensar en el próximo jugador. Me estoy leyendo malísimo hoy. Interrumpimos esta emisión con un informe... Este es coraje de perro cual. Interrumpimos esta emisión. Un informe especial. Ah, ha predicido una nueva menaza. Un oruga gigante ha sido avistada en las inmediaciones de la Plaza de la Concordia. Según algunos testigos, literalmente surgió de la Tierra junto en el lugar donde Ladybug y Cagnor se enfrentaban a otra supervivencia demonizada conocida como Clónica. No se han confirmado que antes de desaparecer la enorme oruga atrapó nada menos que a la hija de nuestro alcalde, Chloe Bourgeois. En respuesta a los acontecimientos, el alcalde Bourgeois ha decidido usar inmediatamente todos los centros educativos de París, o sea, todas las escuelas. ¡Eh, no hay clase! ¡Uh! ¡No hay clase! ¡Uh! ¡Jeje! Ante el temor de que más niños sean atrapados por la oruga. La policía ha sido incapaz de encontrar a la oruga. Ladybug y Cagnor, por favor, si escucháis este mensaje, todos parís, cuentan con vosotros. Ok, esto suena como al final. Ya se oye las noticias, Tiki. No encuentran la oruga por ninguna parte. Y tiene a Chloe de Reign. Tenemos que hacer algo, Marinette. Tienes razón, deberíamos buscar pistas por todo el barrio. La oruga habrá dejado un rastro y tenemos que encontrarlo. ¿Pero cómo? Creo que es probable que esta oruga ande soltando Seda allí por donde vaya. Si encontramos suficiente Seda, podremos localizar la ubicación de la oruga, o algo menos, saber hacia dónde se dirige. Bueno, muy bien pensado, Marinette. Venga, pongamos a buscar Seda. Ok. Seda. Ha se buscado el poder de destrozar... De destrozar de Catnoir. Que termine de romper algunos objetos de nivel. Ok, del nivel. Ok, aquí hay Seda. La estoy viendo. Bien hecho, Marinette. Ha se ha obtenido una pista. Así es. Si encontramos más como esta, podremos averiguar el paralelo de la oruga. Vamos. Ok, vamos a seguir todo esto, pero vamos a hablar con este. Bueno, creo que debería alegrarme de que el instituto es cerrado, como yo. Pero todo este asunto de que la oruga haya rescatado a Chloe me tiene de los nervios. Es la ansiedad que te altera. Es que te preocupas demasiado. Es que te preocupas demasiado. Te preocupas demasiado, Nino. Por raro que parezca, estoy algo preocupado por ella, ¿sabes? A lo que me refiero. Chloe no tenía que haber hecho ningún trato con el epidóctilo. Es normal que haya acabado así. Pero no te preocupes, LadyBot, y Kak Nua rescatarán cuanto antes y todo volverá a la normalidad. Tienes razón, Marinette. Ellos siempre nos salvan. Pues claro. Muy bien. Ok, este es el padre de Chloe. Vamos a ver cómo está, señor. Obviamente, que mal. Se bloqueó una foto especial. ¡Mi Chloe! ¿Dónde está mi Chloe? Se la han llevado. Pobrecito. Me acosa. ¿Tiene un buzón? No lo puedo usar. Ok, chicos, lo que yo quiero hacer primero, antes de seguir el rastro, es voy a ir donde el maestro Fu, a que me recargue, a que me cambie unas cosas para mejorar mis armas y mis combates. Y bueno, ya vuelvo por la sede otra vez. Uy, 240. Yo tengo muy poco de todo. Ok, daño básico. Voy a... Ay, no, me voy a quedar sin real. Mira, aquí. Esto. Ahora Chat Nua también, por si acaso. Esto. Ok, no me quedé sin nada. Contraataque. Mira, contraataque. Me quedé sin real. Muy bien, qué bonito. Con esa banda, es bastante probable que la oruga haya sido en esta dirección. Sigue así de bien, Marinette. Lo sé, ¿no? Uno, dos, tres. Ya estamos cerca, Tiki. Sí. Con unas pocas más, abriguemos dónde ha ido la oruga. Hay otra. Bien visto, Marinette. El rastro que hemos seguido nos ha traído hasta aquí. Algo me dice que casi hemos conseguido aislar un rastro. Vamos, Tiki. No perdamos ni un minuto. Y si soy Adrán, ¿qué pasa? ¿No puedo hacer la misión? Al parecer no. Parece que estamos avanzando en este caso. Detective Marinette, has conseguido reunir suficiente seda para que podamos aislar el rastro. Así es. Y nos trae justo hasta aquí. Hasta la boca del metro. La oruga tiene que haber pasado por aquí. Y aquí termina mi trabajo. Dejaré que Ladybug se encargue de todo lo que queda. ¿Todo listo cuando digas, Marinette? Marinette. Ah, yo quería ver la transformación. ¿Qué me dice este? Nos ha informado que la oruga anda ractando por aquí. Ok. Y tú como buen policía me vas a dar al pasar, ¿verdad? Espera, ¿vas a salir del barrio? ¿No podrás regresar? Vamos a buscarla de una. Busquemos esta oruga de una vez. Ok, estoy a ser posible. Ok, estoy a ver de un bicho de estos. Ok, obviamente el enemigo no lo vamos a destruir hoy. Porque creo que va a ser muy largo el episodio. Sí, se da por todas partes. Mira, aquí hay un enemigo. Una momia. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Todo está bajo control. Ok, estamos en las vías del tren, lo cual está como... rarito, por decirlo así. A ver, por aquí puedo subir. Bien, bien, bien. Se ve muy raro, chicos. La chenilla ha cruzado un túnel en el metro. Ok. Ok, quería que de arriba, pero no pude. Me dio otro enemigo. ¿Puedo saltarlo? Ok, al parecer sí puedo saltarlo. Mira aquí. Cat Noir. Toma. Que lo dejo presionado. No sé qué pasa. Ok. Era así. Vámonos. Ok, otra área. Lo sé, Cat Noir, lo sé. Ok. Ok, vamos, vámonos. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Fuera. Aquí otra vez se puede vencer esto. Fuera, 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 fuera. Ok. Vámonos. Oh, es para allá, pero aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿qué hay? Pura, agua negra. Ok. Ok, sí, agua tóxica, agua, agua pedorra. Tener cuidado aquí, porque esta agua es toxiquita. Qué asco. Qué asco esta agua. Ok. Fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Toma. Toma. Rápido. Vaya para acá, para acá. Aguas de caca. Uy, el olor que tiene que haber por aquí. Uf, el olor. Ok. Chat Noir o Ladybug. Vamos a dar a Chat Noir aquí. Toco botón. Y ahora a Ladybug. Ok. Ah, claro. Uno abrió y el otro se fue. Ok. Vámonos por aquí, que no veo nada. Gírate cámara, por favor, que no veo nada. Ok. Ok. Ya se, giro la cámara, por fin. Gracias. Ah, que tenía que ir ahí, justamente. Ok. No me ve el malo. No me ve, no me ve, no me ve. Por aquí no vine ya. Me acabo de asustar otra vez. Ok. Cuidado. Tú qué haces curando. Ok. ¡Cuidado. Ok, ahora viene Catnoa por aquí Vamos, Catnoa Muy bien, uy, 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 se viene Se viene, se viene, se viene Uy, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con estos Son peligrosos Oye, ya quiero irme, o sea, ya quiero llegar a donde tengo que llegar, por favor Es que claro, me da miedo que Es que esto no tiene punto de guardado Imagínense que lo dejo hasta aquí De repente no me guarda nada Casi está, ok Catnoa dijo que casi está, así que Tiene que estar por aquí Sí, ahí, ahí está Ahí está la base Sí Llegamos A ver, Catnoa, ¿qué pasa? Uy, uy, uy Mayura Ok, Mayura No se sentimonstro ¿Cómo ha derrotado a esta tipa? No entiendo cómo derrotarla ¿Cómo? No sé cómo derrotar a esta tipa Ah, ya entiendo Ya entiendo, ya entiendo Creo que tengo que golpear esto Ay, Dios Mal es que la tipa sabe cómo jugar Vamos Ok La verdad no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, chico Ah No sé qué tengo que hacer O sea O sea, no puedo tocar la oruga Por lo mejor la puedo tocar por detrás A ver Ok, ok Esto está complicado, chicos No tengo ni idea de qué tengo que hacer No 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 Uy, es muy rápido Ah Toma, toma, toma Toma, toma No 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 O sea Eso me retrasa Ok, entiendo Ok, entiendo Eso me retrasa Eso me retrasa Tengo que irme Vamos, vamos, vamos No 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 puedo darle por detrás Bueno, al parecer no Ok Ok Ok, no estoy entendiendo cómo desviar esas pelotas Supongo que tengo que golpearlas Ok, ¿qué pasa si le llega a ella? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Cabeza de Ok Me voy, me voy Uy Vámonos, 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 vámonos Vámonos Esto está complicado Vámonos Atención Vamos, vamos, vamos No No No, no me das No, no me das No Fuera Cataclismo Toma, toma, toma Ok, eso es todo más fácil No veo ni torta Ok Perfecto ¿Tú crees? Oh, terminamos Qué bueno Amenaza subterránea Ah, no, no fue tan mal Tengo que mejorarme el ataque Eso sí Lo voy a validar, chicos Y lo voy a dejar por aquí Espero que les haya gustado Este nuevo capítulo De Miraculous Rise of the Sphinx En el siguiente Obviamente Esto va para Creo que Otra segunda parte De ese enemigo Porque obviamente Se va a transformar En una polilla gigantesca Obviamente Como el título ya lo dice Escena Porque en el siguiente En el siguiente episodio Lo van a ver Así que ahora Lo voy a dejar por aquí Y nos vemos pronto En el próximo episodio De Miraculous Rise of the Sphinx Chau Bye 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 bye